El jefe de gabinete, Juan Manuel Laval Medina, se reunió hoy en Casa de Gobierno con el Secretario de Personal y también de Formación Pública de la India. Allí, en este encuentro, el jefe de gabinete expresó el saludo de la Presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, para el pueblo indio. Y también afirmó que es un honor para nosotros poder recibirlos en esa reunión, que nos sirve para refrendar una y otra vez la idea de construir en conjunto un mundo mejor. También expresó que sabe que tienen por delante una jornada muy importante de trabajo y que esperaba que resultaba muy beneficiosa para la que cuentan con todo el apoyo. En esta reunión recordamos que también participó el Secretario de Gabinete y Coordinación Administrativa. Los funcionarios indios destacaron la importancia de los procesos de crecimiento experimentados en los últimos años por Brasil, por China, también por Sudáfrica. Y además incluyeron en estos países a la India y también a Argentina. En ese sentido, explicitaron el deseo de aprender de las mejores prácticas llevadas adelante por nuestro país.